Kafka de 32 años se encarga de la limpieza del desastre que dejan los héroes, no le agrada ese trabajo pero trata de buscar razones para no sentirse mal consigo mismo, por no lograr ser un héroe como su amiga de la infancia, solo la puede ver desde la televisión y recordar la promesa que se hicieron. Aunque se siente insatisfecho consigo mismo, trata de no pensar en su fracaso, se repite a sí mismo que la limpieza es muy importante para toda la ciudad, se pregunta, ¿Acaso eso no es más que suficiente? En el trabajo tiene nuevo compañero, Reno. Reno tiene la misma determinación y deseo de convertirse en un exterminador igual que él. Kafka le dice que pronto lo entenderá, dándole a entender que se dará por vencido como él. Reno con voz firme le dice que no lo entenderá nunca porque nunca se dará por vencido. Esas palabras chocan en Kafka y duda de su decisión. Al final del día, antes de irse, Reno le cuenta que subirán la edad límite hasta los 33 años debido a la baja población. Esto significa que Kafka solo tiene una oportunidad ya que tiene 32 años. Reno le cuenta esto porque observó la tristeza en su rostro al decir que se rindió. Un kayu residual los ataca, de repente, a punto de comerse a Reno, Kafka le salva la vida. Le pide que corra porque él sí será un soldado del cuerpo de defensa y no puede morir. Reno se va y Kafka huye mientras es perseguido. Kafka intenta enfrentarse con el kayu, pero sale mal y termina muy herido. En ese segundo, antes de ser devorado, Reno lo salva y le grita que no puede abandonarlo o no sería digno de entrar al cuerpo de defensa. Reno tampoco puede contra la bestia. Kafka grita de la impotencia de no poder proteger a nadie. De repente, la bestia es atajada y exterminada por el capitán del cuerpo de defensa, Mina Ashiro, su amiga de la infancia. Kafka y Reno despiertan en el hospital. Reno le agradece por salvarlo y lo vuelve a alentar, a motivar, a entrar al cuerpo de defensa. Kafka se golpea y acepta que se ha estado engañando. Ya no quiere mentirse. Aplicará. Este cambio de Kafka me recuerda al ciclo de las mariposas, huevo, larva, pupa y adulto. El huevo representa cuando sus sueños de convertirse en un héroe están frescos y llenos de potencial. Larva. Durante esta etapa, Kafka trabaja arduamente para alcanzar sus sueños. Sin embargo, enfrenta fracasos y obstáculos que lo llevan a sentirse atrapado. Se convierte en una larva e intenta conformarse con su situación actual, a pesar de que no es lo que realmente desea. Pupa. Reno juega un papel crucial en esta fase. Actúa como el catalizador que obliga a Kafka a enfrentarse a su propia realidad. Reno le recuerda a Kafka sus sueños y aspiraciones originales, desafiándolo a reconsiderar su resignación. Esta fase es introspectiva y transformadora como sucede en este momento. Un ser extraño entra en su cuerpo y comienza a hacerle modificaciones hasta volverlo un callo. Los dos se asustan de lo que es ahora. Un anciano al mirarlo reporta. Kafka intenta tranquilizar al anciano pero destroza la pared con su fuerza inmensa. Al intentar escapar por la ventana la rompe. Reno intenta entender por qué se convirtió en un callo, pero ni siquiera él lo sabe. De repente Kafka siente a un callo muy cerca de la zona de refugiados. Dos personas están a punto de ser víctimas del callo. Mientras la madre llora, aparece Kafka y lo golpea. Rescata a la mujer. En ese momento, el callo vuelve. Kafka se prepara para darle con todas sus fuerzas y lo destroza. Su cara lo dice todo. Está extasiado. La pequeña temerosa le agradece por salvarlas. Esto hace que imagine sus sueños haciéndose realidad. Adulto. Aceptación y transformación. Finalmente, Kafka llega a la etapa adulta. Aquí acepta que ha estado viviendo una mentira y reconociendo su incompletitud como larva. Esta aceptación es crucial para su transformación. Al convertirse en un callo, Kafka simboliza su metamorfosis completa. Deja atrás sus limitaciones y se convierte en una versión poderosa y auténtica de sí mismo. Más tarde, el cuerpo de defensa llega a la escena. La pequeña les cuenta sobre el callo que la salvó. Algo que deja sin palabras al capitán. Al día siguiente llegan los resultados del examen. Reno es aceptado y Kafka también. Sin embargo, Kafka no controla su cuerpo muy bien y lo están buscando para eliminarlo. Es un peligro que asista a las siguientes pruebas del cuerpo de defensa. Pero él decide tomar el riesgo. Al llegar a la base del cuerpo de defensa, nos presentan a una chica con una personalidad engreída y grosera. Esta personalidad es un mecanismo de defensa. Tiene un traje que le da una fuerza impresionante. Esta fuerza la demuestra levantando el carro de Kafka y quitándoselo del lugar que ella quería. El puesto 55. Este número oculta algo en términos espirituales. El número 55 es una señal de los ángeles de que un gran cambio está por comenzar. De repente, Kafka también levanta el carro como si tuviera un super traje impresionando a la chica. Reno le prohíbe volver a transformar alguna parte de su cuerpo. Y él obedece. Aunque no puede ni siquiera seguir el ritmo de los más lentos, no se da por vencido. Y a su ritmo lento logra pasar la segunda prueba. Sin embargo, en la tercera y última prueba no se esperaban que tendrían que exterminar Kaios. A todos les dan trajes que se unen a sus cuerpos y aumentan el poder de combate de su portador. A todos les miden el nivel de poder que tienen. Reno obtiene un nivel de combate del 8%. Los demás tienen un rango del 18% o inferior. No obstante, la chica engreída obtiene la puntuación más alta de todas. La prueba empieza y les informan que si están en peligro mortal, tendrán que activar el escudo de su traje. Y si lo hacen, están descalificados. Kiroru de inmediato comienza a exterminar Kaios de una manera que parece fácil, pero no lo es. Kafka sin nada de apoyo de parte del traje, escucha que el capitán los está observando. Esto hace un clic en su cerebro. Debe dar el máximo, pero como no es fuerte, utiliza su cerebro. En vez de tratar de eliminar a Kaios, trata de apoyar. Y funciona. Todo su plan de ser de apoyo iba fenomenal hasta este momento. Kafka está en gran peligro. Quieren activar el escudo de su traje. Si lo hacen, estará descalificado. En el último momento, el Kaios es destrozado por Kiroru, quien obviamente se lo restriega en la cara y se lanza a terminar con esto, cazando al principal. Kafka tiene muchas fracturas y más heridas, pero ni siquiera eso lo detiene de seguir. Se levanta, pero su cuerpo lo quiere defraudar. Reno no lo deja y lo carga. Usa el poder de su traje para correr más rápido y poder ayudar a Kiroru a destrozar al principal. Pero ella se adelanta y lo destroza sola. Al terminar la prueba, ella mira al cielo y se pregunta. Mi desempeño fue perfecto, ¿verdad, papá? Luego, al darse la vuelta, aparece un Kaiju humanoide y la hiere. Pero no para. Levanta a todos los Kaijus que ya estaban eliminados y sube su nivel. Trata de exterminarla con sus disparos porque ella ha lastimado a sus Kaijus. Los gritos de Kiroru se escuchan en la base. Ella se levanta y empieza a recordar cómo era la más talentosa de la escuela. Eso la hacía feliz, sin embargo, fingía esa felicidad. Porque todos a su alrededor tenían algo que ella no. A sus padres felicitándolos. Su padre no tenía tiempo para ella. Y aunque le demostró que era la mejor en su clase, este padre no se sentía orgulloso con ella. Solo le importaba que fuera perfecta. El amor de padre nunca estuvo en su casa. Ella se levanta porque no puede perder. Su padre le prohibió que perdiera. Aunque ella quiera seguir, su cuerpo no la deja. El Kaiju la va a terminar. La muerte parece ser su destino. Y una palabra ronda en ese momento de desesperanza. Lo siento mucho, papá. Al final, no fui perfecta como tú querías. No obstante, todavía no es su fin. Kafka la felicita por su buen trabajo y la protege con su forma de Kaiju. Ella no entiende cómo puede transformarse en un Kaiju. Y él le pide que lo mantenga en secreto. Otro ataque del Kaiju y otra vez no funciona contra Kafka. Con una gran cantidad de poder, piensa poner fin a esto con un solo golpe. Y de esa manera lo hace. Desintegra al Kaiju. Antes de irse, le alardea que él la salvó. Y ya está en empate. Ella se desmaya y al despertar la felicitan por derrotar al Kaiju. Ella confundida confirma que sí lo eliminó. Esta chica, como notaste en su historia, padece de déficit afectivo por culpa de su padre. Quien no le demuestra cariño hacia ella por nada. Esta falta de amor la lleva a buscar sobresalir en todo lo que hace. Esperando un bien hecho, un estoy orgulloso de ti. Pero nunca sucede. Como esto nunca pasa, crea una necesidad de validación externa y busca la aprobación y el afecto de otras personas para sentirse valiosa o querida. Esto es muy dañino. Ya que algunas personas con esta falta de afecto, en este caso, por parte del padre, quedan con una marca indeble en su alma. En su adultez sienten este vacío y los lleva a buscar desesperadamente el cariño y la validación en otras personas, incluso en aquellos que no les ofrecen nada bueno. La vulnerabilidad emocional puede llevar a la persona a involucrarse en relaciones tóxicas. Estas relaciones pueden estar marcadas por el maltrato emocional o psicológico. La necesidad de sentirse querida o recibir incluso un mínimo de cariño puede justificar o aceptar creyendo que es un precio a pagar por no sentirse sola. La idea de perder ese poco de amor recibido puede parecer peor que soportar. Friedrich Nietzsche dijo, Aquello que no nos mata nos hace más fuerte. Esa cita refleja como las adversidades pueden fortalecer a una persona, sin embargo, es crucial reconocer que aunque enfrentar desafíos puede fortalecer el carácter, no debe justificar las relaciones tóxicas. Por eso, si eres padre o madre, o si aún no lo eres pero lo serás, demuestra a tus hijos que los quieres, aunque no sean los mejores en sus clases, no permitas que crezcan con un vacío, porque si lo haces tratarán de llenarlo y esto nublará su juicio. Ahora, si eres adulto y pasaste por algo así, abre los ojos, el cariño que te están dando no justifica... Como decía Sam Maguire en la película Good Will Hunting, no es tu culpa. Recuerda que mereces amor y respeto, y que debes buscar relaciones que te valoren genuinamente. Kafka iba a reprobar, todos querían reprobarlo, incluso su mejor amiga de la infancia, pero Shoshiro decide quedárselo, ya que notó su conocimiento en los kaius, notó su potencial interno. Sin embargo, hay algo más, Shoshiro sospecha que Kafka oculta algo. La primera misión llega y el kaiu es enorme, de él nacen más kaius, Kafka le confiesa a Reno que los nervios y la presión lo están desgastando, pero por alguna razón está emocionado por salir a luchar. Al enfrentarse a los residuales no puede, es muy débil, en cambio Kiroku los mata con una simpleza. Kafka al ver esto la felicita, y ella reacciona con timidez, pareciera que está enamorada, encontrando en él lo que en su padre nunca encontró. Esta escena es clave para entender cómo alguien puede cegarse emocionalmente al recibir un poco de afecto de una persona. El anime lo muestra a través de Kafka, como al mostrar afecto a ella, obvia la parte de que se transforma en un monstruo. Un pequeño acto de cariño puede ser suficiente para cubrir el vacío dejado por su padre, que nunca mostró amor. En un instante, sin que ella se lo pidiera, él le dio lo que su padre no le da. Esto ilustra nuestra realidad, cómo al crecer sin cariño, al recibir el mínimo de amor, puede cegarse y aceptar a una persona que puede ser un monstruo por dentro. Kafka Observer, gran potencial de Reno y de todos los demás, son increíbles. Sabe que enfrentarse directamente como ellos están haciendo no funcionará para él, así que busca la manera de ser de ayuda y recuerda que todavía no saben dónde está ubicado el núcleo del callo. Entonces entra en el cuerpo no vivo de un callo y rebusca hasta que encuentra el núcleo escondido. Informa al segundo capitán, Shoshiro, quien lo felicita, reconociendo que su información es muy útil. En ese momento, el primer capitán usa su poder impactante para matar al kaiju principal. Al exterminarlo, empiezan a nacer muchísimos callos desde el cuerpo no vivo. Los nuevos reclutas, al ver esto, no se detienen y continúan destruyéndolos. Shoshiro comenta que lo común es llegar al nivel 20 o 30 y terminar su carrera sin superar ese porcentaje. Son muy pocos los que superan esa barrera y llegan a convertirse en capitanes. Shoshiro cree que Reno superará esta barrera. De repente, Reno encuentra a una persona junto a varios kaius eliminados. Sin embargo, no es un hombre común en corriente, sino un kaiu humanoide, pero no igual a Kafka. Este no es nada humano. El kaiu le dispara y aunque Reno esquiva, su compañero resulta herido. Reno enfrenta al kaiu, pero este no usa todo su potencial. Solo se esconde detrás de una pared de cadáveres de kaius. Al salir, deja de jugar y dispara sin piedad a Reno. Kafka y Kiroku notan que algo anda mal y Kafka decide buscar a Reno. El kaiu está a punto de dar el golpe de gracia, pero es interrumpido por un puñetazo de Kafka que separa su cabeza de su cuerpo. Kafka quiere venganza por lo que le hizo a su amigo. El kaiu se prepara para atacar. Dispara, pero solo con su voz. Kafka detiene todas las balas y luego le da una paliza. Es tan fuerte que el kaiu piensa escapar. Sin embargo, Kafka lo golpea tan duro que descubre el núcleo. A punto de dar fin al kaiu humanoide, llegan los soldados que apuntan a disparar a Kafka. Él no sabe qué hacer. En el tiempo en que piensa qué hacer, el kaiu logra recuperarse y escapar de una manera épica. Kafka también escapa, pero no corre con la misma suerte que el kaiu pasado. Es descubierto por el segundo capitán, Soshiro. Quien lo ataca con una rapidez increíble. Soshiro desactiva su limitador de potencial y aumenta un 92%. Su corte logra atravesar la piel gruesa de Kafka. Kafka no se permite usar su poder contra él. Esquiva y esquiva, pero no es suficiente. Lo ha cortado tan profundo que ha localizado su núcleo. Kafka se regenera y continúa esquivando. Soshiro se cansa y prepara dos ataques seguidos y luego le corta. Pero Kafka muerde la espada y podía eliminar al segundo capitán en este momento, pero decide golpear la espada y escapar. Por otro lado, el kaiu humanoide no es igual a Kafka como te lo había dicho. Este se come a las manos y usa sus cuerpos. Ha cambiado a otra persona para pasar desapercibido ya que los están buscando a él y a Kafka. Mientras todos dormían, Kafka no podía dormir. Cuando iba a intentar dormir, del cielo cayeron bolas de fuego. Kaius, tipo terroráctilo, estaban atacando la base siguiendo órdenes de un nuevo kaiu humanoide. El primer capitán no se encuentra, así que Soshiro, como segundo capitán, da las órdenes y para su mala suerte, se topa con el líder, un kaiu humanoide con una apariencia poderosa. El kaiu no pretende ser pasivo como Kafka, lo ataca de inmediato. Por otro lado, Kiroku, con una nueva arma, los está destrozando como nunca, con un potencial increíble junto a la ayuda de Reno que también está siendo súper fuerte. La piel de este kaiu es más dura que la de Kafka, no puede atravesarla. Sin embargo, al liberar su potencial, ya podía hacerle daño. El kaiu humanoide recibe los golpes, los cortes y los estudia. Soshiro corta todas las partes de este kaiu, pero parece no afectar en nada, ya que éste empieza a recuperarse. No obstante, Soshiro los sigue superando y corta tan profundo que localiza el núcleo. Pero cuando está por cantar victoria, el kaiu comienza a crecer y se vuelve gigante. El segundo capitán no se detiene y continúa luchando, pero el monstruo es tan grande que las hojas casi no lo cortan. De repente, una pantalla aparece advirtiendo que ha pasado el límite del traje y se está sobrecalentando. Esto es peligroso, pero no se detiene y continúa. Sin embargo, el nivel de este monstruo es superior a él. Nada de lo que hace funciona. Sus ataques son insignificantes. El monstruo se cura instantáneamente. Cuando este monstruo se cansa de él y lo agarra para terminarlo, Kafka lo mira en la situación en la que está y sin pensarlo, corre a salvarlo. Pero en ese momento, a punto de transformarse, el capitán llega y dispara. El kaiu piensa defenderse porque es una amenaza real. Pero Sushiro, Hiroko y todos no dejan que se acerque a ella. Ella carga su 97% de poder, marcando el fin del kaiu número 10 al disparar. Al exterminar la amenaza, su cabeza sigue con vida por unos momentos y dice que esto no ha terminado porque encima de ellos hay una enorme, no, gigantesca bomba energética construida a base de miles de kaius tedolátido. Si explota, morirá una ciudad completa. No encuentran una escapatoria. El kaiu número 10 los ha arrinconado. No obstante, alguien se sacrifica por todos. Kafka, quien se transforma frente a todos. Nadie se lo puede creer. Él les pide perdón a todos. Luego se transforma. Su cuerpo se vuelve más fuerte que nunca. Y se lanza a golpear la bomba con todo lo que tiene. Esta bomba explota y aunque la onda de choque destruye cosas, el daño es mínimo. Kafka, el kaiu número 8, los ha salvado. Sin embargo, su amiga y todos apuntan a él como una amenaza. Lo que hizo Kafka fue un ejemplo de la teoría del altruismo heroico. Donde el individuo pone en riesgo su vida para salvar a otros. Esta decisión es un punto culminante en la narrativa de Kafka. Marcando un cambio definitivo en su identidad y propósito. Por otro lado, la respuesta de sus compañeros apunta a la psicología del miedo colectivo. A menudo, el miedo a lo desconocido puede superar la gratitud y la lógica. Llevando a reacciones defensivas y potencialmente agresivas. Este anime sigue en emisión. Su historia continúa. Si quieres que siga, coméntamelo, te estaré leyendo. Además, si te gustó este relato, me puedes ayudar uniéndote en el botón azul debajo. Justo al lado del que dice suscríbete. Me ayudarías a seguir creando algo más que un resumen común o un relato cualquiera. Adiós, pimpollito.